4. Relajantes musculares que te brinda la naturaleza. Los relajantes musculares de origen natural son idóneos para aquellas dolencias que surgen de un sobresfuerzo físico, demasiado ejercicio o un mal movimiento. ¿Qué debes saber al respecto? Aquí lo detallamos. 1. Aceite de menta. El aceite de menta es uno de los productos naturales que nos pueden ayudar a relajar los músculos en casos de rigidez y tensión. De acuerdo con un estudio, la aplicación tópica de este aceite puede contribuir al alivio del dolor. Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que disminuyen el dolor y la hinchazón, al menos de forma temporal. Ingredientes. 10 gotas de aceite esencial de menta. 2 cucharadas de aceite de coco, 40 gramos. Instrucciones. Para empezar, combina los aceites. Luego, humedece las palmas de las manos con una pequeña cantidad del producto y frótalo sobre los músculos que deseas relajar. Asegúrate de masajear durante al menos 5 minutos para obtener buenos resultados. 2. Valeriana. Gracias a sus efectos calmantes y antiinflamatorios, tanto el aceite como la infusión de valeriana puede emplearse para disminuir el estrés muscular. Su consumo y aplicación directa puede contribuir a relajar los músculos, tal y como lo señala un estudio publicado. Ingredientes. 1 cucharadita de valeriana, 7 gramos. 1 taza de agua, 250 mililitros. Instrucciones. Vierte la valeriana en una taza de agua hirviendo, y déjala reposar. Cuando esté apta para el consumo, pásala por un colador. Consume una taza de infusión y descansa. Nota, esta planta puede provocar somnolencia. Antes de continuar me gustaría que pongas una bandera del país que perteneces, así sabré de dónde nos ves. También que nos regales un me gusta, que te suscribas y nos dejes un comentario, y te regalaré un corazón. Siguiendo con el tema. 3. Sales de Epsom. Los baños con sales de Epsom son ideales para relajar los músculos cansados, gracias a sus altos niveles de magnesio. El magnesio contribuye a atenuar la hipersensibilidad al dolor y desempeña un papel importante en el manejo del dolor. Ingredientes. Media taza de sales de Epsom, 100 gramos. Instrucciones. Incorpora media taza de sales de Epsom en el agua de la tina y sumerge tu cuerpo durante 20 minutos. Procura llevar a cabo esta terapia antes de dormir para garantizar tu descanso. 4. Manzanilla. Conocida en la medicina natural por sus propiedades digestivas y emolientes, la manzanilla es un complemento natural que reduce el dolor y la hinchazón muscular. De acuerdo con una investigación la manzanilla tiene propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias que facilitan la relajación de los músculos, en especial cuando se tensionan por el estrés. Por esto, se considera como un buen relajante muscular. Ingredientes. Una cucharada de manzanilla seca, 15 gramos. Una taza de agua, 250 mililitros. Instrucciones. Prepara una taza de infusión de manzanilla, agregando la planta seca al agua caliente. Ingiere la bebida 2 o 3 veces al día. Además, de modo opcional, aplícalo como compresas en las zonas de dolor. Si te gustó este video te invito a que le des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos. También te invito a suscribirte en nuestro canal, Dios te bendiga y hasta la próxima.